Los dos, el que progresa es en uno, Reis, intentaba buscar a Cabezas el ecuatoriano, Alman ya buscando una pelota ahí arriba con Molins, ojo al remate, ha marcado Lott el primero del partido, en la primera combinación que le ha salido, a Panathina Ico se metió por dentro, Lott y ha rematado con pierna derecha, se ha encontrado ahí un hueco espectacular para llegar y marcar el 1-0, en el minuto 28 de esta primera mitad marca Robin Lott el gol para Panathina Icox. Bueno, una acción que ha ido madurando el Panathina Icox, y que al final decíamos que los futbolistas de bandas en esos tres cuartos de cancha tienen esa tendencia a buscar posiciones interiores, y ahí aparece Lott, también habíamos dicho que tenía un fantástico disparo de zurda, porque es un pierna hábil, pero que maneja... El equipo del Cuco, pero vuelven a mandar los griegos que buscan la frontal del área, balón comprometido, uy, 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 el remate y el gol. Ha marcado Panathina Icox, ha marcado Brian Cabezas el segundo, con pierna izquierda llegando desde atrás, había avisado ya el equipo griego que había tirado a portería hasta en tres ocasiones en muy poquito tiempo, y marca el ecuatoriano el 2-0, que ahora sí pone un mal resultado para los vizcaínos, a pesar de que queda mucho partido todavía. Fíjate que es otra jugada en la que vuelve a haber un desajuste, es verdad que viene de un rebote ese balón que acaba tocando en un jugador del Athletic Club, de hecho es Lapori Valenciaga los que están por ahí, el que no consigue sacarla bien es sobre todo Valenciaga, y ahí lo aprovecha el ecuatoriano para fusilar con pierna izquierda por arriba, prepara la pierna derecha con rosca, esa pelota es buena, gol, 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 gol de Aturis para recortar distancias y poner el 2-1 en el marcador en el minuto 22 de la segunda mitad, Excelente el centro Pero sobre todo Excelente La aparición de Aduriz Que ni mucho menos está en fuera de juego Qué bien la pone Muniain Cómo la levanta Iker Muniain Y cómo se eleva Aduriz Para rematar a Bocajarro Y batir la portería De Odiseas Blajo Dimos Bueno yo creo que el centro Aquí de Muniain va con música Y quien le acaba de poner El golpe de percusión final Está claro que es Aritz Aduriz Ahí está la pelota dentro del área Apertura a la derecha El centro Chu tiene que rechazar El guardameta Blajo Dimos Frontal del área para Valenciaga Gol, 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 gol Gol de De Marcos Gol de De Marcos Que marca el empate Qué locura El ataque del Atleti Club En los últimos tres minutos Dos goles Empate a dos No se lo pueden creer Los jugadores de Panathina y Kos Otro centro desde la izquierda Y esta vez No remató a Duriz de cabeza Lo hizo De Marcos con el pie Marca el Atleti Club Insisto que tres minutos maravillosos Panathina y Kos 2 Atleti Club 2 Bueno pues esa cierta desventaja de la que hablábamos antes se acaba de ver en jugada en apenas dos minutos y ahora era Valenciaga el que servía ese balón Muy bien tocado Que ya vemos ahí ubicado y probablemente escoltado por el propio Brian Cabezas que deja su sitio para Para el joven Sanji Giovanni 21 años Ojo al Atleti Club que quiere más todavía la pelota para Iñaki Williams dentro del área Le va a pegar el regate Hay penalti, hay penalti, hay penalti, hay penalti, hay penalti, es penalti Es penalti porque Iñaki Williams es muy bueno Y le ha hecho un quiebro a Rodrigo Moledo espectacular Que no ha tenido más remedio que hacerle penalti El mérito del penalti es esto Exactamente esto que acaba de hacer Iñaki Williams Y que puede suponer el 2 a 3 para el Atleti Club No partido Ahí va Aduriz y su pierna derecha Ahí va Aduriz Gol, 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 gol Gol de Aduriz que marca el tercero Increíble lo que acaba de hacer